Ok, aquí estamos en Palau de Firas otra vez. Como hemos dicho, tenemos pinturas de cara. Todo el mundo pintándose la cara como unos indios aquí a lo loco, pasándolo muy bien y queremos veros a vosotros. Mira, os enseñaremos a toda la gente que se está pintando. Estos no se están pintando. Esto es un ejemplo de no, lo que no deberíais hacer si venís. No pintaros. La Sara, por ejemplo, se ha pintado. Recibe un 10, ¿vale? Entonces, eso es muy bueno, pero mira toda la gente que se está pintando aquí. Aquí hay de todo. Otra vez, estos no se están pintando. Muy mal, muy mal. ¿Por qué no te estás pintando? En realidad estoy esperando. Estás esperando. Has estado esperando mucho tiempo. Sí. Massas. Massas de tiempo. Vale, vale. Muy bien. Los otros están intentando escapar para que no les hagan la entrevista, pero... Sabéis las caras, ya los conocéis, los culpables, ¿vale? Os animo a venir a vernos y a pintaros las caras. ¡Tol!